Me llamas y me dices mejor que yo te olvide Que me espere ese tiempo que no estarás conmigo Que difícil es escuchar esas palabras Cuando yo solo pienso en tu amor No me pidas por favor que yo te olvide Eso nunca logrará mi corazón Todo el tiempo aunque estés lejos voy a esperarte Y no dudes que solo a ti pertenece mi corazón Yo lo vivo pensando en tu regreso Y otra vez juntos vivir felices toda la vida No me pidas por favor que yo te olvide Eso nunca logrará mi corazón Todo el tiempo aunque estés lejos voy a esperarte Y no dudes que solo a ti pertenece mi corazón Y no dudes que solo a ti pertenece mi corazón No dudes que solo a ti pertenece mi corazón